Las flores de esta ciudad no huelen a nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y todas las chicas son tan bonitas, tan plásticas ¿Por qué será? ¿Por qué será? Flor de Sakura, flor de Sakura Ser una popstar, nunca te voy a dejar Flor de Sakura, flor de Sakura No me apena, no da ternura Muy pa' siempre, puede ser una estrella y brillar No me apena, no da ternura 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 La, la que sabe, sabe La que sabe, sabe Que si estoy en esto para romper Y si me rompo con esto pues me romperé Y que no hay riesgo Si hay algo que perder Las llamas son bonitas Las llamas son bonitas Porque no tienen orden Y el fuego es bonito Porque todo, 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 todo Todo lo rompe Y el fuego es correcto No me apena, no da ternura